Vamos a colgar Vamos a colgar Vamos a cortar 8 hebras de 2 metros que vamos al exterior Y 16 cuerdas de 1,80 metros que vamos al exterior Y 16 cuerdas de 1,80 metros que vamos al exterior Y 16 cuerdas de 1,80 metros que vamos al exterior Y 16 cuerdas de 1,80 metros que vamos al exterior Y 16 cuerdas de 1,80 metros que vamos al exterior Y 16 cuerdas de 1,80 metros que vamos al exterior Y 16 cuerdas de 1,80 metros que vamos al exterior Y 16 cuerdas de 1,80 metros que vamos al exterior Ahora que hicimos los nudos cuadrados Vamos a despegar Y vamos a apoyar a nuestro soporte El nudo cuadrado Los nudos cuadrados Ahora vamos a apoyarlo En nuestro soporte Giramos Y ahí El nudo cuadrado Va a subir Le pegamos un poquito Y las de dos Y las de dos Las pegamos en dos Y las de dos Las pegamos un poquito Quedan apoyados los nudos cuadrados en el soporte Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sujeto todos los hilos. Y empiezo a cruzar. Sujeto. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video